Muchachos como les traigo aquí un programa para determinar si algún número randómico es par o impar Entonces yo estoy utilizando aquí un generador de números randómicos Doy control, barra espaciadora y escribo random Random, ya dice número de 0 al 1 y ahí me sale lo que necesito Ahora como yo quiero que sea entre el 0 y el 10, entonces le multiplico por 10 Si quiero que sea entre 0 y el 20, le multiplicaría por 20 y así sucesivamente Una vez he multiplicado por 10, le redondeo Si quiero saber el nombre de este bloque, pongo control H y me sale la ayuda Selecciono el bloque y me dice que se llama round to meters Entonces digo el control, barra espaciadora y escribo round Y así es como se encuentra ese elemento Una vez que hago esto, puedo imprimir el valor para saber que número estoy obteniendo Digamos que obtengo 5 a ese número Le divido para 2 y obtengo el residuo Este bloque me ayuda a eso, a dividir un número En este caso le he puesto que he dividido para 2 Igual vemos el nombre Control H y selecciono ya, aquí me sale el nombre Entonces lo escribo control H Q O Ya es este pointing reminder Entonces aquí En el X Pongo el número que quiero Y en el otro, en el Y Pongo para el número que voy a dividir En este caso El número lo divido para 2 Y si el residuo es igual a 0 Significa que es par ¿Sí? Ya control B para eliminar las líneas Entonces si es par Yo quiero Control T Voy a poner aquí un booleano ¿Sí? Ya vuelvo acá Este booleano Quiero que si es par Doy clic aquí Crear constante Le encienda Si, ahora me puedo ir al otro Doy aquí Crear El variable local Y si es falso Perdón Esto es de un programa que estaba Programa que ya les voy a indicar Si es falso Quiero que Lo apague ¿Sí? Entonces vamos a correr el programa Aquí me va a salir el valor ¿Sí? Entonces ven ¿Cuánto es par se enciende? Por ejemplo el 10 ¿Cuánto es impar se apaga? Ya Ahora Si no quiero recurrir A esta variable local Yo puedo Voy a borrar esto de aquí ¿Sí? Este booleano lo saco de aquí Y en el caso de que es impar Igual Conecto aquí ¿Sí? Es decir Lo he sacado de mi case Y ya no necesito usar variable local ¿Sí? Ven Igual puedo correr Y funciona igual Sí Entonces ese sería el programa ¿Qué más les puedo mostrar? Ya está hecho para que se repita De un ciclo de 11 veces Ya eso sería todo Gracias por ver el video Ah ya Esta parte de aquí Creo que no les mostré En donde se encuentra Igual control H Igual tu cero ¿Sí? Este está aquí En comparación Igual tu cero ¿Sí? Es este de aquí Ya que más no les he mostrado Igual si quiero Este de aquí Es un indicador numérico Numérico Indicador ¿Sí? Ya Y Voy a cerrar esto Y les voy a mostrar El programa que yo había hecho Igual para que se den una idea No guardar Ya está aquí Para limpiar Sí Esto es lo que hace mi programa Sí Y es este programa de aquí En caso de que sea par Y en caso de que sea impar Eso sería todo Ahora sí Gracias por ver el video